Música Con la llave de contacto quitada, lo primero que haremos es abrir el capó Y ubicar donde está la correa de servicios, que en este caso se puede ver y está aquí Debo aclarar que este vídeo es específicamente para el motor 1.2 gasolina DXV Pero atendiendo a configuraciones o características similares, vale para otros motores En cualquier caso, compara tu motor antes de cambiar la correa Lo siguiente para quitar la correa es aflojar el tensor Que en este caso, por el tipo de tensor que lleva, debemos moverla con una llave o vaso y carraca de la medida apropiada Puede que lleve un tornillo Torch o de otro tipo de cabeza Fíjate cual lleva Ahora, ubicamos el tensor, en este caso lo tenemos aquí Vemos que lleva una tuerca hexagonal Lo que haremos es moverlo ayudado con la llave, carraca o prolongador En el sentido que afloje la correa, en este caso a izquierdas Por último, las poleas que mueven esta correa No hace falta que las inmovilicemos o las dejemos en alguna posición No te preocupes si esta se mueve Dicho esto, encajamos el útil que tenemos en el tornillo y lo movemos Hay que hacer algo de fuerza Con la correa floja, la quitamos del tensor Soltamos el tensor Y queda quitar la correa del motor Ahora es el turno del tensor Pero en este caso, primero debemos quitar la polea guía de debajo Para acceder al tornillo que fija el tensor al bloque A ver, lo ideal ideal es cambiar también la o las poleas guía Que en este caso, al hacer la prueba con el agua, no ha sonado Y tiene aún 50.000 kilómetros hasta el tiempo marcado En cualquier caso, si lo cambias Aquí verás que tan fácil es, por si lo haces por separado Dicho esto, cogemos en este caso Una punta torch de la medida apropiada Puede que el tornillo de tu coche sea distinto Lo aflojamos Y quitando este Sale también la polea Quitar el tensor es igual de sencillo Solo debes encontrar al tacto el único tornillo que lo sujeta Si es hexagonal, suele ser de la misma medida del que usamos para destensarlo Pues con el vaso apropiado, lo aflojamos Y al igual que la polea guía, sale todo junto Aquí tenemos la nueva correa Obviamente, he tenido que asegurarme que sea igual Quitando marcas y calidad Debes ver algunas cosas como La longitud, que la determina cuántos elementos mueve Si lleva aire acondicionado, dirección hidráulica, etc. Y el número de nervaduras que lleva Es importante para que encajen las correspondientes de las poleas Y no se salgan Importante en correas poli-V Como las que lleva este motor Comparando la correa nueva y la usada Aparte de longitud, ancho y nervaduras Vemos que la usada es más larga Es por la fatiga de uso Ha cumplido muy bien su función Respecto al tensor Al igual que la correa Debemos ver que sean iguales en algunos detalles De forma y tamaño Especialmente en la forma del saliente donde encaja este Sirve para anclarla bien al bloque Y solo se mueva la polea y el brazo tensor Pero, hay cosas donde no sean necesariamente iguales En este caso, la polea es un pelín más grande Pero este no se solapa con los demás elementos para producir rosas Tenlo en cuenta Lo otro, es que no tiene tornillo para mover el tensor Pero tiene este rebaje en forma de cabeza torch M Más adelante veremos su importancia Por último, vienen bloqueadas en la posición de destensado Para el momento de poner la correa Sea fácil tensarla Pero con la polea un poco más grande Estorbaba al montarlo Más adelante veréis a qué me refiero El montaje de todo Como siempre, pasa por seguir todos los pasos del desmontaje a la inversa Pero teniendo en cuenta algunas cosas Sumando la que vimos hace poco Al momento de poner la polea Debemos encajar esta parte en el agujero del bloque Con la nula visión y poco espacio Costará un poco Hecho esto Deberás jugar un poco hasta pillar la rosca del tornillo Enróscala con la mano todas las vueltas posibles Y termina de apretarlo con la llave Lamentablemente Antes de poner la polea guía Nos veremos obligados a quitar la varilla que bloquea la tensión Esta la tapa y no podremos sacarla luego Es una pena Pues nada Con la torcha adecuada Movemos el tensor hasta liberar la tensión Y la sacamos Y la sacamos Igual como cuando quitamos la correa No mentiré Hay que hacer fuerza Y es un poco laborioso Hecho esto Volvemos a montar la polea guía Sin ningún problema Si bien no hay nada que indique lo siguiente para este coche Hay correas que debemos montarlas en el sentido de giro del motor A veces las indican con flechas Pero ante la ausencia de marcas Como norma general Las referencias son las letras de la correa Deben leerse en el sentido de giro Como ejemplo Esta imagen está mal El giro es en este sentido Y se lea al revés Si te pasa lo mismo Voltea Cuando montemos la correa Debemos saber cómo estaba puesta Antes de quitarla Si da el espacio Aconsejo tomarle una foto Si no Puedes hacer un dibujo de cómo está Teniendo la foto o el dibujo La mejor forma de ponerla Es empezar de abajo hacia arriba Truquillo Deben coincidir Cara lisa de la correa Con poleas lisas Cara con las nervaduras Con poleas nervadas El objetivo Es pasar la correa Por todas las poleas En el sentido descrito Dejando para el final La polea del tensor Sea cual fuere su posición Solo nos queda montar la correa Sobre la polea del tensor Primero Destensamos el tensor Con la llave Carraca O lo que uses Luego colocamos la correa Soltamos el tensor Y finalmente comprobamos Que encaja correctamente En todas las poleas Al volver a arrancar La diferencia es notable No hay ruido de roces El motor va más suelto Y ahora tenemos coche Para unos buenos años El motor va más suelto Y ahora tenemos coche